Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Visítala por favor, hoy jugaremos con Ladybug embarazada Lo primero será darle click, ok Aquí nos está indicando con la manito que hay que ponerle un traje Y quitarle eso, ya que eso es muy apretado Ahora vamos a ponerle el termómetro Para ver si está en un grado, bien, si está en más de 40 Es que tiene fiebre y bastante fuerte Ahora vamos a verle el corazón Le medimos los latidos Es decir, que ni muy rápido ni muy lento tiene que estar Perfecto, hasta ahora todo bien con ella Ahora vamos a medir, ¿qué le vamos a medir? La barriguita de alto y también de ancho Perfecto Ahora continuamos Ahora viene este Que sirve para bombear Perfecto Ok Y esta cremita Esta crema se les aplica a las mujeres embarazadas Y después se les extiende Y con una máquina que está ahí detrás Se puede ver al bebé Aquí agarramos y podemos ver Que es una niña ¡Ay, qué linda esa niña! Y eso nos permite poder verla Perfecto Ahora vamos a hacer lo mismo Vamos a medir Por lo menos a ver cuánto tiene De tamaño hasta ahora Todo bien Y ver qué tal está en el corazón También tomándole las medidas Solo la ponemos encima Y aquí el corazoncito se va llenando Indicando que va todo bien Aquí dice Ladybug es saludable Ir a la etapa de cuidado de embarazada Ok, démosle a seguir Vamos a darle algo de comer Ya que cuando las mujeres están embarazadas Les gusta comer algunas cosas Por lo menos antojos Y es muy bueno cumplirlos Así que le damos una galletita También vamos a darle una fruta Tenemos la pera La manzana Y la patilla Yo le voy a dar la patilla Porque me parece que es más rica Que las de otras dos opciones Perfecto Y ella se la come Ahora viene Escuchar música Pero se preguntarán ¿Esos autófonos son para Ladybug? Y no Si pensaron eso están No están en lo correcto Son para el bebé Eso Aunque no lo crean Sirve para ello Y lo pueden escuchar Ya que están vivos Ahora viene Pintarse Pintarse la barriguita Es muy lindo convivir con tu bebé En el momento del embarazo Hay varios tipos Yo voy a elegir este Y color rojo Ya que pues bueno El traje Ladybug es rojo Y bueno amigos Espero que les haya gustado este video Recuerden visitar Juegos.net Chao